Sentirme en casa Los 87 del inmortal No me ha gustado nunca sentirme un extranjero, entonces siempre a través de los libros he procurado, digamos, vincularme mucho a ese país Si uno repasa la historia del Perú, busca archivos recónditos o se inmersa en las bibliotecas más antiguas de nuestro país ¿Será difícil encontrar algún peruano o peruana que haya hecho una contribución a la cultura universal más significativa que Mario Vargas Llosa? Probablemente no Lo que hago, lo que digo expresa el país en el que he nacido, en el país en el que he vivido las experiencias fundamentales que marcan a un ser humano Que son las de infancia y juventud, de tal manera que el Perú soy yo El inmensurable aporte de Mario Vargas Llosa a la literatura universal lo ha colocado como uno de los autores más influyentes para todo aquel que ose adentrarse al mundo de las letras Alejado de los reflectores que lo siguieron en su reciente reconocimiento por su ingreso a la academia francesa, el autor de La ciudad y los perros vuelve al Perú Su refugio es su apartamento en Barranco, rodeado de sus libros, con una vista al océano pacífico y con toda su familia Mario recibirá sus 87 años y hoy todos los peruanos lo celebramos El Perú me ha dado las experiencias básicas de todo lo que he escrito Perú, yo soy el Perú, lo que yo escribo es el Perú también No puedo agradecer al Perú, es mi gente, mi familia Morgana Vargas Llosa, hija del escritor, compartió una fotografía de la celebración cumplida la medianoche del 28 de marzo Una torta con su famoso y célebre libro Conversaciones en la Catedral y dos hipopótamos, animales que fascinan al premio Nobel, adornaban el pastel Por su parte el hijo mayor de la familia Vargas Llosa, Álvaro, compartió dos imágenes de su padre El literato dejó atrás sus trajes y salió a disfrutar del sol muy sonriente con una camiseta y un gorro, dejándose ver de una manera casual El Ministerio de Cultura también se hizo presente en su homenaje a través de un reconocimiento a la vasta obra del Nobel peruano y miembro de la Academia Francesa A pesar de las evidentes ilimitaciones físicas que tiene y por las que debe ir acompañado de un bastón El mismo Vargas Llosa confesaba en una entrevista que se levantaba cada día a las 6 de la mañana para hacer ejercicio ya fuera natación o largos paseos Durante una conversación con el diario El Comercio, el escritor reveló que su próxima novela llevará el título de Un Champancito, Hermano No es un misterio que el eje central de sus días será la literatura, pero por hoy la familia es lo primero Felices primeros 87 años inmortal Mauricio Sagástegui, Ativa Nos Conecta